Tenemos a nuestro primer concursante el día de hoy. ¿Vamos a probarla? Híjole, no, sí. Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. El día de hoy donde yo estoy huele delicioso porque vamos a probar unas banderillas coreanas bien fritas, con mucha papa, con un diseño diferente y salsitas muy ricas. Pero bueno, les comento, nos encontramos cerca del aeropuerto de la Ciudad de México y tenemos este local que se llama Gupo. Tienen productos coreanos, banderillas coreanas y muchas bebidas también. Está muy interesante. Tienen hasta karaoke, creo yo. Entonces, Wicho está aquí conmigo. ¿Vamos llegando a Corea? Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Te vas a sentir en Corea. Así que, ¿sabes qué, Wicho? Vamos a probar cosas ricas y a explorar un poquito de la cultura coreana que se encuentra aquí. ¡Vamos! Aquí tenemos todo el menú. Tenemos las banderillas, tenemos la clásica, clásica crujiente. Le ponen ramen a este. Parece como si fuera KFC, ¿no? Como si fuera un pollo frito bien rico. Cubitos de papa también y sabor Flaming Hot. Además de muchos productos coreanos. Podemos probar el ramen más picante del mundo y sus otras versiones. Ah, y también tenemos a mis paisanos por ahí atrás, cantantes del grupo BTS, muy, muy famosos. Viridiana. Sí. Viridiana, ¿verdad? Oye, Viridiana, cuéntame un poco de este lugar. No solo vendes banderillas. No, quisimos hacer un lugar, bueno, sí que sea comida rica, pero no solo eso, sino que también puedan los que les guste el K-pop y la cultura coreana tener un lugar. Y más en el estado, que casi no hay nada, siempre está concentrado en la ciudad. Entonces queríamos hacer un lugar familiar. Aunque tú dices que estemos en estado de México, creo que nos encontramos como a 30 minutos del ángel de la independencia. Sí, estamos bastante cerca. Y además vean todos los productos que tenemos. Podemos encontrarnos muchos como llaveritos, muchas cosas muy bonitas. Fotos de... ¿Quién es él? Jimin, creo. Ah, Jimin de BTS. Ok. Yo he visto que personas traen esto en las fundas de los celulares, ¿no? Así es. Para tenerlo siempre conmigo. Bebidas que ya hemos probado aquí con uvas adentro. Pero lo que me impresionó fue esto. O sea, he vivido tanto tiempo fuera de Corea que yo no sabía que este producto había salido. Son como los mamuts coreanos, pero aquí tiene té verde. Entonces es diferente, es algo nuevo porque este es el original. Entonces yo me voy a llevar uno de estos. Wow, sí me siento como si estuviera yo en una calle turística en Corea porque todo esto se puede conseguir allá. Te compro uno de estos también para que Wicho mejore su belleza de la cara. Aparte de esto, te puedo pedir una banderilla con los trocitos de papa y también el de Flaming Hot. Leche de plátano, ya lo probó Wicho, entonces no. ¿Qué, Cris? ¿Ya viste esto? Son palitos con chocolate encima. ¿Como galleta? Ándale, sí. Te invito a esos para que los pruebes. Ah, no manches, tienen uno de BTS. No sabía que esto existía, ¿ah? Caray, ¿no? Pues estos amigos coreanos sí son demasiados famosos. He ido a muchos lugares como coreanos aquí en México. Y siento que este es uno de los lugares que más variedad tiene en cuanto a productos. Mira Wicho, si gustas, siéntate aquí para que te sientas parte del grupo que ellos están ahí en tus rodillas. Los tengo a todos cargando aquí. Escúndale así, indicaciones de cómo usarlo. Te lavas la cara, obviamente, pues yo creo que ya vienes lavado. Ah, me lo acabo de lavar, sí, justamente. Y tiene los huequitos para los ojos, la nariz. Se siente frío, ¿eh? Esto es bueno para tu cara. Todos los coreanos lo hacemos. Vámonos, mira. ¿Qué tal? Oye, huele riquísimo esto, Cris. Ah, ¿sí lo pongo? Ok, va. Oh, qué rico. Pero esto no huele a jitomate, huele muy delicioso. Y de hecho, mira, los coreanos lo que hacemos es aprovechar todo este líquido que sale por acá abajo. Te lo pones en las manos, así te humectas las manos, el cuello. ¿En serio? O sea, todo esto se usa, mira, así. Entonces, después de que te quites la mascarilla, se queda súper, súper... Después de que te la quitas, me la como. No vayan a decir que esto me va a costar como 200 pesos. Oye, ¿cuánto cuesta esto? Cuesta 50 pesos. Ah, bueno, sí, disfruta, güey. No, no, estoy un paseador, ahora sí. ¿Crees que me puedas pasar el choco pie de green tea? Que no tiene nada. Ah, no tiene nada dentro, ¿cuánto crees? No, y yo aquí todo emocionado. Se agotó, sí, no, claro. Yo lo tengo del original. Ah, mira, pues bueno, muchas gracias. Vamos a comernos un mamut coreano. Digo, vamos a comernos porque yo me lo voy a comer. Yo solamente lo voy a ver. Pues ahora que Wicho ha probado el facial y mientras están haciendo nuestras banderillas, mira, Wicho, para que pruebes. Mira cómo se ve, es una galletita cubierta en chocolate y también en como necesitas. Déjame ver si latina. Esta botana me encanta. Y por último, el karaoke. Ah, miren, ahí salgo yo. Se nota que ves mis videos. Por si no han visto el video anterior, en nuestra embarcación cocinamos, cocinamos por primera vez. A Wicho le tocará ir pronto. Le tocará cocinar y probar carne asada en el yate. Y pescar. Ándale. Ah, karaoke. Titi me pregunto si tiene mucha novia. ¿Este micrófono funciona? Ah, ah. Bienvenidos todos a la fiesta coreana del día de hoy aquí en Ciudad Neza. No, ¿dónde estamos? No, 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 en Aragón. En Aragón, en Aragón. Bienvenidos a Wicho en donde tenemos productos coreanos y vamos a probar banderilla coreana. Tenemos a nuestro primer concursante el día de hoy. ¿Cómo se llama usted? Me llamo, este, perdón, estoy nervioso. Se llama, este, este, con su apellido nervioso. ¿Qué canción quiere cantarnos usted el día de hoy? Quiero algo de regional coreano. No, me gusta esto, eh. Tiene buenas piscinas. Sí, sí, sí. Me siento como en un evento, ¿no? Sí, sí, sí. Como acá, como soniderón. Ándale, sí. Algo de huaracha coreana, salsa coreana. ¿Ubicas esa canción? Sí, pero no tengo idea de cómo pronunciarlas. Yo sé que tú eres un gran cantante, Cristian. Sí, claro. No, pues no. Les hemos fallado, no conocemos muy bien esta canción. Así que sin más que agregar, vamos a pausar esta fiesta y ahora sí vamos a esperar nuestras banderillas coreanas, eh. ¡Qué rolón te aventaste! Sí, muy bien. Estos son como los que yo he visto en Corea. Y miren, nos están comentando que también tenemos salsas aquí que podemos ponerle a las banderillas. Lo más común que encontremos en Corea sería la katsu y el queso así amarillo. Hace un tiempo empezó a salir este tipo de banderillas en Corea, donde tienen papas fritas así rebanadas. Y este trae chetos flaming hot, más o menos, ¿no? Esto es más de acá, pero sí me dio mucha curiosidad. Y está padre esa fusión, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor son de Corea, pero le das un toquecito a los gustos que preferimos en México, ¿no? Exacto. Como el picocito o algo así. Pero yo te voy a hacer una banderilla coreana bastante auténtica. Aquí le ponemos la katsu. Como si una doña coreana te lo vendiera. Sí, con turista de México que llegó a Corea. Y yo, pues, el Christian que llegó a México y por primera vez prueba una banderilla de flaming hot. Ok, voy a quitar entonces esto porque si no me voy a embarrar. Ahí está. Siento que mi cara huele rico. Mira, chécate. Sí, huele delicioso. Vamos a probarla. Híjole, no, sí. Sí está bueno, ¿no? Sí está rico. Lo que son las papitas de encima le añade más textura. El quesito con la katsu. Yo no soy mucho de comer esto, pero está bueno. O sea, está rico. Y para ser alguien que no come banderillas y que te guste, o sea, está bueno. Exactamente, no, la verdad es que me gustó, está muy buena. Y ahora vamos con el flaming hot. Está crujiente y suavecito, ¿no? Lo picante tiene un toquecito así como limonoso, como ácido. Que le va súper bien. Yo esto ya mi cerebro de gordo empezó a funcionar. Yo le daría vueltas con un poco de tocino y tal vez relleno de un queso. También. Se marían loquísimas y buenísimas. Los chatos flaming hot aún me siguen picando un montón, ¿eh? Aunque en Corea tenemos el ramen más picante del mundo, hay que pica diferente. Mira, este va a ser un ramen que no has probado ni tú ni yo casi. Estos son unos fideos fríos. ¿Crees que me puedas preparar este, por favor? Y me podrías dar una taza de BTS también, mira. En traje. Uy, qué elegancia. Elegancia ante todo. Y por cierto, aquí tienen una máquina en donde le pones una monedita y un gatito. Bueno, aquí creo que no lo agarró bien, yo no lo puse bien. Agarra la propina. A ver, enséñame. Sale de su cajita de cartón, ve dónde está la moneda. Ah, qué padre. No manches, eso está muy, muy, muy cool. Me gustó mucho. Quiero uno de esos en mi escritorio para cada vez ponerle una moneda cuando estoy aburrido. Y continuando, pues aquí está lo que es el pi bim mion. Usualmente este es un platillo frío, pero en esta ocasión por la preparación queda medio que tibiecita. Pero el sabor es bastante bueno para que tú lo pruebes mucho. ¿Lleva manzana? Contiene un poquito de dulcecito el sabor. Ah, es dulce. Lo extraen de la manzana. Y es un poquito vinagroso el sabor. Te lleva huevo también, entonces las cosas que me gustan. Es como la presentación que te darían verduritas encima con el huevito. Pero realmente este ramen no trae huevo adentro, tal cual. Esto es lo típico que comen los estudiantes después de la escuela. Pasan al boxo coreano y tienen esto 100%. Órale, ya le agarraste a los palillos, eh. Ya muchos años, ya atrapó moscas. Ya hago karate con... ¿Qué tal el sabor? Me gustó el sabor. Sí. Me gustó más que las demás. Ah, sí. Órale. Sí, ese dulce que tiene. Bueno, no lo voy a comparar, pero es como un adobado. Sí, un poco. Como un adobado. No, pues sí me gustó más que los que hemos comido convencionalmente. ¿Cómo crees? ¿De verdad? Mira, esto es usualmente una comida, un platillo que le gusta a los... Bueno, voy a decirlo, a los viejitos. Entiendo la referencia. Entiendo un poco lo que dices, porque sí tiene ese picante, pero también con unos toquecitos de acidito, de otros condimentos que no es del ramen tradicional. ¿Recuerdas esa panceta que va en los ramen coreanos que hemos comido? ¿Ves que encima de este ramen nos ponen unos trozos de panceta? Sí, sí, sí. Se me está haciendo agua a la boca. Y tener un poco de huevo, vegetales aquí, sí sería mi comida. ¡Híjole! ¿Sí te gustó? Sí me gustó, ¿eh? Sí, sí me gustó, ¿eh? Lo padre de esto, me sorprendió verlo acá, porque en México casi no traen mucho de este producto. Entonces, pues está padre que lo podamos encontrar aquí. Muy recomendado por si gustan probarlo. Sí, la verdad es que pruébenlo y agréguenle cosas que les gusten, porque está muy bueno, ¿eh? Pues bueno, yo creo que aquí, mientras Wicho disfruta este nuevo video coreano, pues vamos a despedir el video. Gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias. ¿Y qué les pareció este lugar? Está muy padre. Siento que hemos estado estos minutos, esta hora que hemos estado aquí, como en un cachito de Corea. Si no ves hacia afuera, o sea, literalmente todo es de Corea hasta letras en coreano, por si gustan tener esa experiencia y probar algunos sabores coreanos que nosotros también probamos. Sí, así es. Vénganse para acá para que conozcan un pedacito de Corea, ¿no? Sí. Viridiana, por favor, ¿cuáles son tus horarios? De 4 a 11, sábados de 2 a 11, domingos de 6 a 11, en Ecatepec de Morelos, pero muy cerca del Metro Musquis. Pueden encontrar cómo llegar en mis redes sociales, está el link directo. Y Wicho ya se está. Yo voy a terminarme mi ramen. En lo que tú despides, Cristian. Vengan acá a probar. Nosotros nos vemos en los próximos videos. Cuídense mucho. Bye. Coreano Vlogs.